El momento en que personas aún sin identificar raptaron a Yocaira Pérez, la propietaria de un negocio de espejo de bebidas alcohólicas en el municipio de Cotuí, que es dobrava de cámaras. Se observa cómo desaparecidos la obligan a entrar a un automóvil. Aide Pérez, hermana de la comerciante, suplica a los raptores la devuelvan sana y salva. Que tomen su conciencia, que su conciencia quede, que se den cuenta que ellos tal vez tienen su familia. Que piensen en sus hijos, que ya tienen sus hijos. ¡Ya la voy, por favor! Asegura su hermana no tenía problemas que pudieran generar el rapto. Resume, se trata de un secuestro. No, no tenía problema con nadie. Gente envidiosa, gente maliciosa, que no hayan sitio, que no quieren, la gente no quiere trabajar ahora y lo que quieren es delincuentear. En cámaras, Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.